La presentadora dominicana se emocionó al recordar el momento en que sus padres se divorciaron, él, papá, contaba conmigo, con mi hermana, con mis hermanos para ayudar en la casa y estábamos todos ahí trabajando, mi familia. Todo el mundo tenía que aportar, dijo en Despierta América, Univision. Edit post.